Hola que tal, muy buenas a todos chicos y chicas, como estáis, bienvenidos un día más al canal, a UGN, Univer Game Next, soy Tulajevas, comentando en directo con todos vosotros, y si, si, lo estáis viendo chicos, lo estáis viendo, por fin, lo tenemos aquí para todos vosotros en el canal, por fin ha llegado el momento, Metal Gear Solid V The Phantom Pain, un juego, la verdad es que, muy esperado, durante muchísimo tiempo, esta quinta entrega de Metal Gear Solid, porque, como ya sabéis, desde la última entrega que se salió al mercado en 2008, no habíamos tenido hasta ahora un nuevo Metal Gear igual de sólido, podríamos decir, que la última entrega, que la cuarta, que había salido en Playstation 3, decir que la verdad es que es un juego que hay muchas miradas, muchas esperanzas puestas en este juego, ya que está nombrado a ser posiblemente uno de los juegos del año, debido a toda la temática y todo lo que está rodeando en torno al juego, ya que es el primer Metal Gear Sandbox de mundo abierto, y la verdad es que eso le da mucha puntuación al juego, un juego que, desgraciadamente, puede que sea el último Metal Gear de Hideo Kojima, porque como ya sabéis, desgraciadamente, pues, Konami le echa, ¿no?, a Hideo Kojima, y es posible que sea el último Metal Gear producido por él. Así que nada, vamos a ver un poquito así las opciones del juego, a ver que nos podemos encontrar, madre mía, a ver, ajuste de control, bueno, esto creo que lo dejaré igual, a ver, ¿qué es esto?, vale, puntería automática, vale, mantener vista al apuntar, no, vale, normal, llaves, controles de caballo, como antes de llamada, ajuste derecho, vale, tipo de control, vale, esto lo voy a dejar igual, vale, iríamos a español, vale, sí, pues yo creo que todo esto lo voy a dejar igual, vale, perfecto, y el brillo también. Pues nada, pues, antes de comenzar, sí deciros que este Metal Gear Solid V The Phantom Pain, pues, como podéis ver, somos los que estamos ahí en la camilla, somos nosotros, somos Solid Snake, que despertamos después de un coma profundo, nueve años después de la caída de la base Mother Base, ¿no?, que era en Ground Zeroes, y nos juntamos junto a Miller y Ocelot, y nuestra misión, pues, no es nada más ni nada menos que la de reconstruir esa base, ¿no?, la Mother Base, así que, vamos a ver. Madre mía, Metal Gear Solid V The Phantom Pain, let's go, comienza la aventura. Prólogo, despertar. Madre mía, Metal Gear Solid V The Phantom Pain, ¿no?, 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 ¿no? Madre mía, Metal Gear Solid V The Phantom, ¿no?, ¿no? ¿Qué piensas ahora? ¿Puedes hablar? ¿Qué es tu nombre? ¿Cuándo fuiste nacido? ¿Puedes recordar? Pues hombre... A ver... ...y fuera. A ver... ...no, entonces. Pueden intentar relajarme. Tiene mucho tiempo. Necesito decirte algo. Por favor escucha... ...y intenta no panicarse. Te has estado en coma durante bastante tiempo. Sí, sí. Sé que quieres saber долго. CONSEplate聽 del ningún modo 9 años N香oma 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 Nervs Pude 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 No te necesito No te necesches Estás bien ¿Cómo te piensas? Ha sido una semana desde que te vayas también. Ahora, intentaremos sacarte de ti fuera de esa cama. Número. No te preocupes. Te perdiste un poco de fuerza, pero hemos estado manteniendo tus músculos a través de masajes, terapia de CPM y EMS. Ahora, necesito explicar algo para ti, pero tienes que tener cuidado. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Sin embargo, tu estatus actual no es peligroso. Gracias, adiós. No te preocupes. Una cosa más. Este x-ray es de tu cuerpo. Deberías mirar ahora. Deberías entender tu situación más tarde que después. No te preocupes. Sé que es difícil. Pero por favor, miras abajo. Es mejor verlo con tus propios ojos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No. Tensate. 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 Pensate. Tensate. Dos semanas después. Es verdad. Hay aquellos que esperan que nunca se levanten. Te deberías mortes, pero no. Los ruidos están en juego. Tus enemigos están todos lados, debemos alterar su apariencia, por lo que… Así creo que no podamos dejarlo de nada al vivo. Es un mundo abierto, entonces tenemos algo que necesitamos cuidar primero. Voy a cambiar tu apariencia. No tenemos otra opción. Lo que te pareces, pero... ¡Ostras! Podemos cambiar la apariencia de Snake. ¡Flipante! ¡Le ponemos negro! No, a ver, a ver, a ver. Tiene que ser... Es que es... ¡Joder! Si tuvierais la apariencia así de Snake de golpe... Tiene que ser un tipo duro. No, y tampoco quiero poner un abuelo. Joder, a ver que le pongo ya a este tío. No. 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 mandíbula a ver el tono de la piel este tipo de arrugas así, ni tan tipo duro ni tan bonachón a ver tampoco nos queremos desfasar me gusta la cicatriz me gusta, me gusta me gusta esto de metal gear si señor, grande empezamos bien muy bien ahora, vamos a retirar estos bandages tu cara se ha healed bien para decirte la verdad estos bandages eran más para tu protección para esconderarte de los que quieren tu muertos hasta hoy tu nombre es Ahab olvide todo tu nombre tu pasado claro, y obviamente no se ha dado ni puta cuenta profesionales claramente oh, que lástima era la enfermera buenorra como viviste hasta ahora como viviste hasta ahora mañana se vuelve un phantom ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué lástima! Porque el doctor S la veredad que sí era un poco pesado, pero la enfermera era de buen horror. No todavía. El paciente y el experto en mi cara. De seguro, considerlo. ¿Podremos acercarnos a la pipa? ¡Sí, vamos! ¡Cárgate a esa puerca! ¡Vaya, vaya la que la ha metido! ¡Me está jodiendo! ¡Oh, sí, puta, arde! ¡Oh, sí, chico! 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 ¡Ahí! Este truco no está funcionando. Nos vamos a salir de aquí. ¡Muy bien! El otro avatar. No ha dado tiempo a modelarle la cara y nos vamos a seguir quedando con la misma. Me parece correcto. Muy guapo de todas formas. No. Hombre, la verdad es que hubiera sido muy heavy a última hora coger a Solid Snake y cambiarle toda la cara por completo. En el juego. Hubiera estado guapo, pero también hubiera sido muy heavy. No. 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 ¡Qué guapo, chico! ¡Qué nivel de realismo! ¡Cómo le cuesta levantarse! Se nota el tiempo que ha estado inactivo, que ha estado pasando en coma. ¿Cómo le cuesta a las articulaciones moverse? El elevador. ¡Qué guapo! ¡Qué bien hecho está! A ver si podemos subir ahí a la barandilla. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Él va a disparar. Tienes del camino. Évimos... ah, que se nos quema Ismael, que se nos quema nuestro compi ah, que se nos quema ah, que parecido que podiamos hacer esto joder, por después de esa cacho de explosión yo he pensado, pues, otros nueve años en coma ay, ay, a ver, parece que hay ay, ay, bien, bien joder joder bien, vamos a ir que dolor formaciones de combate vienen a jodernos adelante pues la verdad que la verdad es que, aunque no os lo creáis todo lo que estáis viendo en el juego es bastante real, o sea, imaginaos después de tanto tiempo en coma a ver, mantener ahí para atenderse, vale después de tanto tiempo en coma meterle una caña así al cuerpo para intentar escapar porque se nos va la vida en ello es bastante jodido y la verdad es que eso me encanta porque le da un punto de realismo al juego la verdad es que, muy, muy bueno ay, 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 ay ¡Javis! Ni se te ocurra mirar por aquí. Lo siento, hijo. ¡Ayúdame! ¡No quiero morir! ¡Dios, qué salvajes, tío! Joder, hay que salir de aquí, pero cagando hostias. Madre mía. ¡Ay, buah! ¿Qué ha pasado? Vale, que tenemos que cubrirnos en el otro lado. Amigo mío. Que estaba ahí el helicóptero. Vale, 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 vale. Vaya rock táctico. ¿Me cubro yo aquí? Ahí. Vale, perfecto. O sea que si nos quedamos apoyados en la pared es cuando nos cubrimos. ¡Oh, vámonos! ¡Vámonos! 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 Echa ocho mil pestillos o algo, muchacho. ¡Vámonos! 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 Para abajo, ¿no? Vámonos, obros. ¿Qué dices? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Qué está pasando ahí? Está bien, estará bien. No puedo ver lo que está pasando. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién sabe? Qué plano más desagradable. No, no, pero por ahí no. Vete por la puerta, chicos. ¡La puerta! ¡Suscríbete! Por favor, por favor. No me estáis viendo ahora mismo, pero estoy sudando la gota gorda con este juego. Algunos sudores que me están cayendo. ¡Qué grande! ¡Joder! Yo, como soy una putilla, me gusta esconderme. Pues yo me voy por aquí. Y ya está. ¿Este dónde está? Ah, mírale. Vale. ¡Oóó! ¡No! O sea que se van paseando. No me mates en mí. Y ya está. No me mates. ¡No! 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 ¡Bien, bien! Ah, vale, vale. Ha ido a mirar. Y lo habrá alentado. Como si idiota. ¡Bien! ¡No! Nos camuflaremos entre los cadáveres. ¡Qué guapo! Estamos muy jodidos. ¡Bien! ¡Bien! Ya ves De la puta tensión Chicos Se está orinando encima Oh no, no, no Nos han descubierto Nos han jodido Ya ves Uy, 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 uy Aquí llevo una bombona Tú que eso va a explotar Grenade Take this Brutal Dammit I'm coming Move Arrug Que guapo Que guapo Oh, corre por tu raza Eso es, dale Pues la verdad es que sigue siendo Todo un misterio, ¿no? Esta famosa entidad de fuego Que aparece de vez en cuando Ay Pa' que heavy, chaval O sea, pulsamos el triángulo Y luego pulsando el joystick Dependiendo de la herida que tengamos Se cura ahí al momento Colocándose los Los huesos y todo Ay, pa' que fuerte Pues lo que íbamos diciendo Que no sabemos nada De esta entidad de fuego, ¿no? Que parece que a veces Nos ayuda Y otras parece que quiere matarnos Cuando me entrego a entrar ahí Si son llamas Efectivamente Pero había que jugarsela Había que jugarsela Vale Vamos a volver a hacerlo Ahí, ahí Bueno Pues nada, chicos ¿Qué os parece si dejamos el primer capítulo De Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain? La verdad es que Primeras impresiones Muy buenas Muy realista Gráficamente También Muy bueno De momento Lo que ya vamos Visto de De este primer capítulo Del desplay Todavía obviamente Queda por ver Muchísimas cosas Pero de momento Para ser una primera toma De contacto La verdad es que Está muy, muy bien La verdad es que Muy, muy bien Y así que nada, chicos Antes de Despedirme Pues Felicitar Desde aquí Desde UGN Por parte de todo el equipo A Hideo Kojima Que el día 24 Del mes pasado Pues Fue su cumpleaños Así que Muchísimas felicidades Que cumplas muchos más Y que Sigas haciendo Grandes juegos Como prometiste Que Seguirías haciendo Así que Si os ha gustado el vídeo Chicos Ya sabéis Votadlo Like favorito si os gustó Dislike si no os gustó Si no estáis suscritos Al canal Pasaros por el canal Suscribiros Un abrazo para todos Y nos vemos aquí Próximamente En UGN Con más Metal Gear Solid V De Phantom Pain Así que no nos falléis Ser buenos Y hasta pronto Cuidaros Podéis adquirir Los mejores juegos Consolas Y dispositivos gameplay Con la mejor relación Calidad-precio En New Game Aranjuez